Sería lindo regalar una victoria a la afición cumpliendo esos 10 años que lleva el club y qué mejor este torneo, regalarle la copa cumpliendo los 10 años. Entonces creo que es un propósito muy bueno que nos hicimos creo que todos y ojalá se pueda cumplir. Yo me debo al club Tijuana, o sea lo llevo en el corazón y el permanecer tanto tiempo en una institución creo que es el trabajo, el trabajar día a día y el no bajar los brazos y el entregarte en cada entrenamiento. Creo que eso va a ser parte fundamental para que puedas permanecer en un club. No, pues que decirte uno es complicado porque han sido muchos muy significativos en el trayecto que llevo aquí con el equipo. Creo que el ascenso fue uno muy marcado y después el campeonato en primera división también. Pues Tijuana lo he dicho en muchas entrevistas, esto ya para mí Tijuana está marcado conmigo para siempre. Creo que es el club que le debo todo, todo lo que soy hoy por hoy en mi carrera es Club Tijuana y estoy muy agradecido con la institución, con la directiva, con la afición que siempre me ha apoyado por estar todos esos ocho años y medio que llevo aquí y esperemos cumplir un poco más.